o a ti te gusta ella me pone y ya está me está gustando por una cosa pero hay hombres que tienen hasta mejor gusto que las mujeres si así es tiene mejor gusto que las mujeres y eso es inevitable porque también es importante la opinión que nos dan porque tiene otra perspectiva no por ejemplo yo me he encontrado con jr en ikea comprando dando opinión hemos coincidido en el canal también hemos intercambiado a parecer pero fíjate que el hombre que tiene más gusto que la mujer es inteligente porque al final logra comprar lo que él quiere pero le hace ver a ella como si la decisión hubiese sido de ella es ahí donde está el truquito ahí donde está el mira jr hay más opiniones buenas más opiniones buenas buenas tardes hermano te voy a contar una historia de mis padres venga mi padre era instructor de electricidad y técnico trabajaba para varias instituciones del país hasta el punto que trabajaba para las fuerzas armadas sí como instructor te voy a decir con eso que o sea de los rectos que era mi padre en ese caso el caso es que cuando él llegaba del trabajo él pasaba con la sala de que no se le cobro él llegaba con el dinero él pagaba con esa compraba las medicinas los servicios y llegaba con el dinero de la casa y de la compra le decía toma paga la casa coge la compra la compra la hacía mi madre sola sin él él no se metía en eso en nada de la casa al punto también la pintura de la casa del mantenimiento de casa y otras cosas él simplemente iba con el patavo de las pinturas le decía toma escoge la pintura o el efecto eléctrico que ella quería comprar entonces cuando ella la cogía la pintura o lo que sea él iba lo compraba y lo entregaba ya o sea él no se metía en nada o sea en las decisiones de ella o sea el hombre que hace eso no está seguro de lo que tiene ¿cómo? espérate oiga tiene una pregunta para ti ok su papá no se metía en nada ¿y usted? para nada para nada es una conducta prendida es una conducta clara una cosa una cosa mira que fuerte era mi padre en esto él me decía cuando o sea yo siempre estaba con mi madre en la cocina o algo o sea o sea iniciando o sea como niño así en aquellos tiempos y a veces lo me decía déjame quedarme o algo así él me llamaba me decía ven acá siéntate aquí y me tomaba la mano o sea para ponerle un libro que él tuviera leyendo algo ¿qué yo estoy haciendo? a leyendo aquí y allá adentro está tu madre trabajando aquí afuera yo estoy leyendo ven aquí a leer conmigo ¿sí señor? ya bueno ahí está una conducta prendida esto es una llamada ahí internacional buenas no te pierdas el protagonista Martín de Jaina en la nueva Sanky Panky 3 muy bien bueno Martín de Jaina la gente lo está esperando en Sanky Panky 3 a lo buenas ay mamá a lo buenas se cayó buenas dime mi amor una cuestión es uno conocer los gustos de su pareja para dentro de las decisiones que uno tome lo complace y otra cosa que estén metiendo a la cuchara donde nadie lo llama a ti no te gusta entonces el hombre que esté metido a cada lado tú sabes lo difícil que es y te lo digo porque tengo casos cercanos que tú como mujer un día tú quieres flor yo soy de las que entiendo que no tengo que esperar que nadie me las regale yo la compro y la pongo en mi florero en la sala como debe ser y que venga una y porque tú compraste arroz y no compraste clavel este lo es freco en la cabeza pero que que se lo eche en la cabeza pero que es freco mi hermano pero usted se compra lo que usted quiera porque tiene que opinar en todo eso es un oficio entonces no la compra y tampoco deja que hacer la regale bueno pero finalmente porque yo lo que estoy oyendo por fin gusta o no gusta el hombre que está metido a la cabeza claro que no claro que no no para nada el hombre que tenga su rol y la mujer que tenga su rol como debe ser Dios mío y cuál es la recomendación que tú le das a esos hombres que son metiches Olga si quieren ser felices vivan solos que vivan solos vivan solos compren las cosas a su gusto hagan las cosas a su manera y todo eso ahora si van a compartir la vida con una mujer tiene que ser consciente del rol que juega la mujer en la dinámica de la familia si no le conviene la suerte vaya solo vaya vaya solo Dios mío yo tengo un vecino que sea por la mañana trabaja y le deja escrito a la mujer 200 pesos para que comparte 200 pesos le pone el papelito y los 200 pesos lo quitaron ya de que el diario hay mucha gente que lo usa tú tenés a diario en tu casa no porque nosotros de casualidad como de casualidad lo que venga yo tengo a mi mamá yo le digo mire lunes miércoles y viernes váyase pan de la hermana mía pan de su hija y el viernes porque son los días que tú vienes para acá no mayormente si claro pero mayormente esos son los días que yo le tengo yo tengo como 3 años mandando la pan de la hija porque nosotros quedamos en acuerdo te entiendes pues las cosas se dificultan si claro entonces yo le digo mira mamá yo siento como un mito abajo mamá va a comer 3 días como que no hay sinceridad la comida se dificulta claro yo digo mamá porque no dan pues ella cobra son como 3 mil pesos de una pensión de la pensión de tu papá que no le cuentan ahí entonces ¿cuánto? 3 mil pesos y le de cuentan suena cruel pero con la pensión del muerto la están matando ella están matando yo le es duro es verdad con la pensión del muerto la están matando él le deja 200 pesos y una nota escrita 200 pesos amigo mío vecino porque ella a mí me da mi moña también de del arroz y la cosa y le deja amor hoy con espaguete no compre salsa porque hubo hinchido en la nevera no le he echado el concón y no le saque a tu mamá hoy es un genio rojo le dice a la mujer sí a la mujer la mujer tiene que cogerlo suave porque él es que yo le digo y eso no te da vergüenza tú tenías pareja tú dabas diario no y que comían en tu casa de casualidad tú ha sido así por la vida tú te levantas yo no tenía pareja sí claro tú hubo pareja tú hubo relaciones ¿qué tiempo tú duraste casado? el tiempo que aguantaron con la previa es ese y medio no no pero inyecta una pregunta dos meses y medio dos meses y medio y que inyectaban a los 60 es que no se puede acostumbrar a la gente tampoco a la mujer no se puede acostumbrar hay muchos él está cogiendo pero por qué explícame no la mujer la mujer la es incomprendible no se puede acostumbrar la mujer el enemigo número uno es la mujer pero Martín se la buscó un lío aquí van a llamar a la mujer y se va a comer a Martín claro Martín está comprando un pleito la casa está llena de hombre inocente la mujer que va a hablar pendejala a la picanilla Martín Martín mejorate Martín veate un trajito macoco toma un macoco ven toma un macoco ven toma un macoco ven así es que se daña una tarde yo quiero mandar un saludo al doctor Carlos de los Santos que como está en cintor en el programa en el mismo golpe y le vamos a dedicar la siguiente canción al doctor Carlos de los Santos mi amigo la evidencia la evidencia disco dedicado para él para el año que viene voy a comenzar una dieta no voy a comer más pan diré adiós a las galletas voy a montar bicicleta también voy a caminar a ver si puedo lograr tener un cuerpo de atleta ahí eso es mentira pero mentira ¿por qué? ahí eso es mentira aunque yo soy un gordito simpático y singular ya no quiero engordar más porque eso no me conviene pero yo quiero aclarar que tras el palo va y viene la dieta no es 20 años para el año que viene ahí eso es mentira ahí eso es mentira ahora voy a aprovechar mientras el palo va y viene la dieta no es 20 años para el año que viene frijolitos con lecho eso a mí no me conviene la dieta no es 20 años para el año que viene el novio Rebeca y sus ejercicios sentado y con abanico la dieta no es 20 años es para el año que viene carlito la dieta no es 20 años es para el año que viene carlito el año que viene así es para el año que viene ahora vamos a echar carlito bueno, bueno, Olga Dios mío, Olga que bueno, como siempre Olga, en este programa es mi dolor gracias, Jocho gracias permíteme también mandar un saludo permíteme también mandar un saludo para el doctor restituyo y todo el colectivo del instituto gastro diagnóstico y de especialidades de verdad un saludo para todos ellos eso del colectivo es un bien jugado no, no, no mira quedé sorprendida yo que tanto he hablado de servicio al cliente el primer día que fui todo el mundo sonreía yo decía yo creo que me equivoqué entré mal y desde la recepcionista la gente del laboratorio la gente de rayos X es impresionante tiene un liderazgo increíble que está basado según me explicaban en pensamiento positivo y en el trato con el paciente impresionante un lugar de verdad tremendo nada recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirme vía twitter por arroba o consuegra y que los martes de 3 a 4 de la tarde pueden sintonizar conversando con Olga consuegra por la 106.9 y para el resto del país 102.7 FM así que muchas gracias y buenas noches y buena fortuna muy bien bueno pues muchas gracias Olga dígame don J el señor Santos un dato muy importante nos reporta el amigo Luis Montes de Oca que la Máximo Gómez la Máximo Gómez ha sido tomada completa Sur Norte en una sola dirección como así Sur Norte o sea los vehículos han cogido la avenida Gómez Sur Norte como una sola me escribió ya en si que averigüemos que pasa en Gasco que rumbo a la Gómez no hay forma de cruzarla está complicado ella está al lado del lado de la Gómez de este lado verdad para cruzar hacia Bellas Artes para ponerlo así y no hay forma de cruzar bueno Dios mío bueno esa es la información que tenemos bueno tal como teníamos previsto la tarde de hoy está bien pero bien complicada el tránsito está está denso de verdad la luz Perón está cerrada bueno ya oyeron la información mira a propósito de esto del tema que estamos tratando en el día de hoy dice el amigo Porfirio que el hombre debe intervenir cada tres horas y opinar levemente sin abundar mucho para no molestar dice por aquí el amigo dice Lina Santana lástima que hay una fiesta frente a mi casa y no oigo nada del programa pero nada estoy atenta a todo lo que se puede bueno Lina hay fiesta al frente de su casa dice por aquí mira cómo está vamos a dar ese dato ahora dice la tambora bueno que ya le mandaron su fundazo no sé a quién Jochi Santos el hombre no puede estar pendiente a cortinas yo puedo llegar hoy del trabajo y por lo único que me pregunto es por si están frías o sea que el hombre no está preguntando que si no no están frías la cerveza dice por aquí Fabio Cuevas yo la acompaño a lo que ella quiera pero lo que yo estoy pendiente es a la moña semanal que hay que buscar no más dice por aquí también están bueno ya la gente bueno las gente sigue hablando y más que todo la gente comentando fundamentalmente en relación a lo caótico que esté el tránsito del tránsito el tránsito me escriben por aquí y me dicen que cerraron un tramo del malecón también que por eso el desvío escribe su malla que está entretenida en toda la oficina de caribbean cinemas está en el malecón correctamente en frente a plaza huibio entonces cerraron ese tramo al parecer la casa por los trabajos que están haciendo y han desviado a la independencia y máximo gómez bueno pues ya lo saben que más datos tenemos del tránsito señor bueno señor santos el polígono central está totalmente complicado no hay una vía que no tenga complicaciones por todos lados todo alrededor del centro olímpico está completamente entaponado la mayoría de las avenidas que cruzan la ciudad capital de sur al norte están también entaponadas así que mucha paciencia si usted no tiene que salir si no es inminente si usted no es inminente señores no salgan tanto espere un ratito donde usted está y salga más tarde que no tenga nada que hacer en la calle no salga no salga no salga no salga no salga no salga tú puedes estar también en otro punto que no sea tu casa no salga ahora porque no va a llegar lo que te va a dar a meter en un tapón exactamente vamos a enviar un saludo a nuestro querido compañero que está recuperándose de su gripa el más duro ay DJ DJ Alegría yo estoy un poquito afectada el más duro el más duro el más duro el más fuerte está gripadito esa gripe cada vez tiene la gripe tiene la moña tiene la gripe a DJ a DJ Alegría ya vamos